Buenos días Ingeniero, cuéntenos en qué lugar nos encontramos y... Buenos días, nos encontramos en Tetsub, en el patio de máquinas que tenemos para el desarrollo del programa de gestión y mantenimiento de maquinaria pesada. Nosotros en Tetsub tenemos la filosofía de trabajo, donde los equipos deben ser utilizados, los equipos que se utilizan deberían ser de amplio conocimiento a los jóvenes, que cuando lleguen al sector industrial no tengan ningún problema en atenderlos. Lo que buscamos nosotros es fortalecer las competencias del joven con equipos que realmente van a encontrar en la industria y que nos familiaricen desde la escuela. Nosotros en Tetsub queremos que el joven desarrolle todas las capacidades, no solo técnicas, sino también blandas, para poder atender estos equipos y que conozcan toda la tecnología con la que cuenta en cada uno de los sistemas que se estudian. Cuéntanos el equipo. Este equipo es una excavadora 336D que se utiliza para, digamos, zanjar material, extraer material, que puede ser en el sector negro, también como en el sector de construcción. Esta máquina cuenta con un sistema hidráulico muy potente, con una potencia de 208 caballos, que le permite mover todo tipo de carreras. También cuenta con un sistema de comunicación remota, con el cual podemos extraer la información de la computadora y poderla analizar en el centro de operaciones de mi empresa. Y también apoyarlo con la experiencia de gente que conoce mucho el tema, expertos, y que pueden colaborar con el diagnóstico de los problemas que puede presentarse durante la operación. ¿Cuánto ha evolucionado este tipo de equipos? Bueno, en realidad la maquinaria pesada ha evolucionado bastante en los últimos años, dado por la incorporación de la electricidad y la electrónica en su sistema. Si antes las máquinas eran puramente mecánicas, ahora cuentan con una computadora y los sistemas de control y monitoreo de esos sistemas, los cuales dan la señal a sensores que pueden ser luego extraídos de la máquina a través de los equipos de diagnóstico, con los cuales nosotros podemos hacer un diagnóstico muy preciso sin necesidad de realizar el desmontaje de los componentes o sin estar al lado de la máquina. Entonces, esto de ahí es tremendamente importante porque lo que se busca con esta máquina es elevar la productividad. Y la productividad anteriormente era baja porque teníamos que esperar al experto para que atienda a los equipos. Hoy día no. Hoy día lo podemos atender desde cualquier parte, solamente estableciendo la comunicación correspondiente. ¿Qué tan importante es la capacitación del operario en este tipo de equipos? Bueno, para poder optimizar los procesos de mantenimiento es muy importante que el profesional técnico de la tienda esté familiarizado y altamente capacitado en estos sistemas. Y que tenga la confianza necesaria para poder atender sin ningún problema. Haga un llamado a que se inscriban. Nosotros invitamos a todos los jóvenes que están interesados y les gusta la mecánica a venir a Catexu a capacitarse con estos equipos que muy difíciles puedan encontrar en otra institución. Muchas gracias. Listo. 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 Listo.